¡Buenas! Derrota abultada de nuestro Benjamines A contra Cerrado Cardelón A. Desde el principio hasta el final no ha sido posible, ya que su gran tamaño, fuerza y rapidez no han superado en todo momento. En la primera parte sí hemos aguantado, teniendo varias ocasiones, pero es verdad que en tres contras ellos han sido superiores a nosotros y han materializado los goles. En la segunda parte nuestros niños es verdad que lo intentaron, pero teníamos que irnos arriba y nos pillaban todas las contras. Lo que queda es seguir trabajando y a luchar. Muchas gracias.